Y lo vamos a referenciar con Boca, ¿no? Más allá de la trayectoria que él tiene. ¿Cómo se da tu pase a Boca, Raúl? Mi pase a Boca, de... dos horas fueron. Porque yo estaba arreglando mi contrato con estudiantes, la renovación. Y bueno, nunca pudimos llegar a un acuerdo, no llegamos a un acuerdo económico. Y me había llamado Cerrizuel a mí para ir a jugar a México. José Tiburcio había jugado junto en Independiente. Y él me... bueno, me ofreció ir para allá, yo le había dicho que sí. Y bueno, esa noche me voy a mi casa. Ya resuelta la situación del cual no iba a continuar estudiante. Y con la mentalidad de que ya me iba a ir a México. Y bueno, me sonó el teléfono, me llamó la gente de Boca. Y bueno, y ahí rápidamente cerramos todo. Y nada, llamé a Tiburcio, le comenté que ya no iba, que me iba a Boca. Y bueno, y al otro día ya estaba tomándome el avión para irme a Washington a hacer la pretemporada. Que ya estaba esperándome ahí el maestro Tavares con el Beto Mársico, que eran los técnicos en ese momento. Raúl, y bueno, llegaste a Boca y todo genera expectativas y desafíos, ¿no? Así que llega esta posibilidad de ir al club atlético Boca Junior y comienza tu carrera como futbolista de Boca. Y el balance que te ha dejado el club de la Rivera, el Genaise. Sí, la verdad que cuando a mí me tocó llegar al club, estaba de la mano, conocía al Beto Mársico, porque él me había llevado a Francia a mí. Y eso para mí era algo importante, saber de que estaba con gente del cuerpo técnico, me conocía mucho mejor desde adentro, ¿no? Como jugador, porque yo ya había hecho una carrera, había jugado mucho tiempo en Independiente, en Platense, en Estudiantes, pero más allá de todo eso, sabía de que venía con el aval del Beto que me había tenido en Francia él. Así que bueno, nada, eso fue para mí muy importante, empezar a adaptarme a lo que es la vida Boca. La vida Boca no es, para cualquiera, no es sencilla. Y bueno, creo que tuve un periodo de dos o tres meses en adaptarme bien a esas circunstancias. No es fácil Boca. Y bueno, después cuando logré empezar a acomodarme, empezamos a armar un equipo realmente muy bueno. Empezó una continuidad del cual el maestro Tavares es como lo que es el fútbol, porque hemos ganado 10 partidos seguidos, lo alcanzamos Independiente, jugamos un partido contra Independiente y sobre la hora nos empatan en Cancha Independiente, del cual nosotros si ganábamos ese partido éramos campeones. Nos quedaba una fecha, nosotros en Cancha de Boca, con Olimpo, si no mal recuerdo, y a ellos, o con Olimpo, con Central y a San Lorenzo, Independiente tocaba a San Lorenzo. Y lo alcanzaba muy en punto, pero ha armado un plantel muy bueno, del cual él pierde ese campeonato y después, a la otra semana, estaba dirigiendo a Carlos. Y llega la era Bianchi, ¿no? Y bueno, Cassini ganó un lugar en la era Bianchi. Fuiste el número 5 de ese gran equipo y bueno, de todos los títulos, libertadores, del campeonato y la intercontinental. Sí, hemos logrado un montón de cosas importantes por el poco tiempo que de vuelta había estado Carlos, más allá del título que vos nombraste, también estaba la sudamericana en el medio que la ganamos. Después perdimos 3 finales, o sea que dentro de un global de 2 o 3 años que tuvimos en ese momento con Carlos, hemos llegado a 7 finales, y que no es poco, porque hemos perdido la recopa en aquel momento que tuvimos el problema del huracán en Miami, que no estuvimos entrenando, tuvimos una semana encerrado dentro de un hotel, que perdimos por penales. Después perdimos la final de la 2004, la Libertadores, con Once Calda, y después no me acuerdo si habíamos perdido, creo que otra final más. O sea que a nivel rendimiento y lo que ese grupo tenía, era muy bueno. La verdad que ha armado un equipo muy bueno, los chicos entendían muy bien, con un Carlitos brillante y un equipo maduro. Bien, nosotros que somos del interior y quizás por ahí no tenemos mucha posibilidad de hablar con jugadores profesionales como vos, el momento de patear el penal ante el gran arquero allí en la final intercontinental. ¿Qué pensaste de ahí hasta el punto penal? No, de todo, de todo un poco, porque era terminar algo, era terminar un ciclo exitoso, algo importante para todos nosotros y para el club. Como grupo era algo que queríamos mucho más, el enojo que tenía ese grupo del cual nadie pagaba dos pesos contra nosotros, contra ese en Milan, porque era un equipo que también, como siempre pasa con los equipos argentinos, llegaron a esos partidos, no con el mismo plantel que ganaste la Copa de Libertadores, porque vende, porque se va, nosotros nos llegamos con Ibarra, nos llegamos con el Chelo, que había sido goleador de la Libertadores nosotros. Así que bueno, tuvimos todos esos inconvenientes, de los cuales los supimos superar y fuimos a jugarle mano a mano a un gran equipo como el Milan. Y bueno, pudimos ganárselo, lamentablemente no antes, tuvimos que ir a la ejecución de penales, pero jugamos mejor que ellos en el alargue, me decíamos ganarlo nosotros el partido. Estar en distintos lugares y bueno, la gente te reconoce. Sí, eso sí, eso es divino. O sea, es lindo estar en contacto hoy con la gente, que la gente te traslade el cariño, que te traslade lo que sintió en los momentos que nosotros tuvimos la suerte de poder participar con la camiseta del cual también ellos son hinchas. Todas esas cosas uno las ve cuando se viene a sacar una foto, pero está bueno, está bueno compartir un rato y que la gente también tenga la posibilidad. Podemos decir que ya conocías Totora, si había estado en un par de oportunidades aquí. Sí, ha venido. Desde muy chico al convento acá al frente, que vinimos a jugar con las inferiores de Platense. Y después sí, vine con Juan Amador, que es amigo, Juan Amador Sánchez. Nos invitó un día, no sé si inauguramos una canchita o algo, vinimos a jugar. Un par de jugadores, yo creo que en ese momento estaba jugando, bueno, estudiante o independiente. No recuerdo bien ahora, pero sí, he venido dos o tres veces ya. Raúl, ¿y hoy ligado al periodismo también? Ligado, ahí sí estoy trabajando con la gente de Fox, estoy tranquilo, me gusta, estoy bien. No soy periodista, solamente un simple panelista que habla y pelea de fútbol, nada más. Bueno, ¿y cómo está el fútbol actual, desde tu óptica? Bueno, como lo vemos todo, muy parejo, después podemos discutir si para arriba o para abajo, pero es lo que tenemos en nuestro fútbol, duro, porque está durísimo, porque el campeonato está a tres fechas y no se sabe quién puede llegar a ser campeón, porque es la realidad, porque Boca, si hubiese sido un poquito más parejo o más equilibradito, este campeonato estábamos hablando que cinco o seis fechantes lo ganaba, pero bueno, se emparejó, se complicó en algún momento y hoy con cuatro puntos de diferencia, creo que nadie se anima a decir que Boca es campeón. Entonces eso habla de que no ha conseguido quizás hacer un equipo más confiable. ¿Tus conceptos sobre la selección argentina, también como hombre de fútbol, por qué quizás por ahí no podemos ganar algo, digamos, falta tan poquito siempre? Y bueno, pero sí fue importante haber llegado a las finales, no es fácil llegar a finales, lo que pasa es que el argentino es... Muchachos, no cambiamos más nosotros, no cambiamos más acá, yo soy, la verdad, también a mí me gusta salir campeón, como te gusta a vos, como nos gusta a todos y a los jugadores de fútbol ni te quepa ninguna duda que también, pero cuando no se puede canalizar un montón de cosas y en un mundial salir segundo, yo creo que es algo importante, muy importante. Y bueno, no es lo mismo salir segundo a la Copa América o quedar eliminado en primera fase. Salir y perder la final en un mundial es importante, yo creo que para nuestro fútbol fue importante. Y bueno, también comentamos que tu hijo juega en Estudiantes de la Plata, ¿eh? ¿Hay alguna allí orden táctica del padre? Mirá, yo jugaba así. No, no porque no, por suerte no hace el mismo fútbol que yo, juega de otra cosa, es distinto, no, nada que ver, por suerte, no tiene que correr para los demás ni nada, que este juega mejor que... O sea, juega de otra cosa, tiene otra función dentro del campo de juego, no tiene un juego como el mío, como el de Chicho, tiene otro juego. Y bueno, nada, está de a poquito yendo para adelante y marcando su camino que es importante. Bueno, te queremos agradecer muchísimo, te dejamos tomar el té, nos vemos si Dios quiere en la cena en un rato, así que bueno, que disfrute de tu estadía aquí en Totonay, bienvenido, ¿eh? Y nos queda preguntante por Juan Amador Sánchez, ¿no? Un amigo de la saga de Plata. Mi amigo Juan, pensé que iba a estar acá, que me iba a traer los salames, que me prometió, pero no lo vi, no lo vi. Nada, Juancito, un crack. Hace poquito estuvimos juntos comiendo un asado, un gran asador, una gran persona. La verdad que son las cosas lindas que te deja este fútbol, ¿no? Porque yo con Juan empecé en mis comienzos a jugar con él, me enseñó mucho porque ya era un jugador experimentado él, con experiencia, y bueno, yo era un nene que recién arrancaba, y bueno, lo importante de que tuve la suerte de cruzarme con él, tuve la suerte de cruzarme con muchos más chicos de mayor edad que teníamos en ese plantel, y uno supo adaptar y aprender el camino de cada uno de ellos. Y bueno, nada, es una gran persona, lo quiero mucho, Juancito. ¡Gracias!